¿Cómo es que se llama esto? ¿Plaquetas? ¿Chambote? Molde. Ah, molde, molde. Esta es para hacer la forma del tabaco y se hace manual. Se envuelve la hoja, la tripa y el capote y luego se la pasa la capa. Y entonces ahí es donde ya le da la forma al tabaco. Si quiere verlo, sí, de esta forma. Para que vean la forma, ¿ví? Ok, mira, ahí está la forma. Y luego me imagino que le cortan así con una ronjera. Sí, mira la maquinita aquí. Esto se llama la guillotina. La guillotina. La guillotina. Y esto es la chaveta. Y esto es la chaveta. Para elaborar la hoja. Perfecto. O sea, esta es la hoja que hablábamos ahora. Esa es la tripa y el capote. Esa es la tripa. Esa es la tripa. Y el capote es lo que hay allí. No, aquello todo es tripa. Lo que hay tripa, ligero y fuerte. Ya. Para de acuerdo al tabaco que vayas a hacer. Perfecto. Ya esa explicación la sabe el alumno. Claro. ¿Es que el aboración de un tabaco, niño? ¿Es que el aboración de un tabaco? ¿Es que el aboración de un tabaco? Pues sí. Vamos al uno. Ay, por favor. Ay, que es que el aboración de un tabaco. Y mire, si quieres fumar, también hay ahí uno prendido. Yo tan conchuda, ¿no? ¿Eh? 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 ¿Qué hay? ¿Eh, qué hubo? ¿Eh, qué alumna? Y si quieres fumar un tabaquito, vea, que hay uno prendido. Una fumadita. Yo no soy tabaquero, pero no voy a ser tabaco. Pero voy a fumar. Pero ya a partir de este momento es un tabaquero. ¿No es? Pero cuando lo haga, serás. Voy a ver si puede ser un tabaco. Ok, está bien. Tiene ojos claritos, así como Orlando también. Orlando es descendencia cubana. Ok. Yo, ¿qué haría mi vasito? Ay, no, pero como para llenarlo ahorita. Ok, ¿esa es la tripa? No. Yo ahora te voy a explicar tu algo, sí. No. Es fácil. Yo ahora te voy a explicar tu algo. Parece que me gusta lo material. ¿Eh? El tabaco lo tiene aquí. El tabaco lo tiene aquí. ¿El tabaco lo tiene aquí? Se hace colado. No, no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video